Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido crear unos servicios mínimos de mantenimiento y de cuidado de las obras que tenemos en el museo. Ten en cuenta que nosotros estamos preparados para la convivencia con público y es verdad que todos los espacios el público hace flujos de aire, modifica las condiciones medioambientales, cuando se está vacío todo eso está más estable, es mucho más fácil mantenerlo, es más estable, más limpio y en este sentido es mejor, pero no se tiene que desatender, entonces tenemos que tener siempre un ojo puesto. Vamos repasando, pasando por las salas y revisando que las condiciones son correctas. Tenemos por lo más grande todas las luces apagadas, simplemente en una iluminación mínima. Venimos con aparatos que verificamos que la humedad, la temperatura es estable, revisamos las obras de arte y si detectamos cualquier modificación pues lo chequeamos. Las nuevas condiciones en las cuales va a abrir el museo van a ser mejores en ese sentido, o sea, va a haber menos público, va a haber, el público va a acceder con control, con mascarillas, con flujos de públicos, de tal manera que vamos a encontrar siempre los espacios bastante más vacíos, entonces en este sentido las obras de arte pues están, digamos, como más preservadas. Las obras de arte no se tienen que tocar, por lo más general, es verdad que hay algunas expresiones artísticas que el artista quiere que el público trabaje con ella, interactiva. En ese caso habría que valorarlo y hay que estudiarlo. Ahora mismo ese no es el caso en lo que tenemos expuesto en todas las salas, por lo cual no se tiene que tocar y además va a haber una vigilancia como ha habido siempre y en el momento que toque a alguien pues se le llamará la atención y habrá que tomar ahora medidas, porque efectivamente habrá que revisar ahora, añadir el valor de si es posible contaminación o no. Lo que pasa es que la obra tiene una distancia de contemplación, luego hay que devalorar que también el visitante va a venir con mascarilla y también vamos a valorar que por lo más general muchas de nuestras obras están protegidas, entonces digamos que esa interconexión es muy difícil o imposible que suceda. Aún así es verdad que haremos una valoración en supuestos en los cuales veremos si es verdad que pueda, tengamos que tomar una medida extra. Yo creo que lo que da pena es que el museo está cerrado pero también los trabajadores del museo, estamos muy poquitos, estamos viviendo servicios mínimos contados, el resto de las personas están trabajando, haciendo teletrabajo y toda su actividad la estamos llevando en los móviles, en los ordenadores y bueno, es un nuevo panorama pero yo creo que tenemos ganas de que de nuevo haya vida, un poco de vida en los espacios. Gracias. 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 Gracias.